Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y vamos a invitar, o vamos a presentar en este caso, a nuestros nuevos invitados. Con nosotros está doña Almudena Negro. Buenas noches, doña Almudena. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí. ¿Cuánto tiempo se venía en el mundo más rojo? Hacía tiempo, hacía tiempo porque está muy liada. Felicidades, felicidades por lo que ha sido elegida la nueva alcaldesa de Torrodones. Y estoy muy feliz también porque en su equipo está una amiga mía. ¿Ah sí? Cuénteme quién. Sí, sí, sí. No sé si conoce a usted a la mujer de don Pablo Victoria. Sí, claro que lo conozco. Claro que la conozco. Además sé que ha venido por aquí a Distrito TV en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Y trabajamos muy juntas las dos. Pues en breve voy a verla, le daré recuerdo de su parte. Y con nosotros también está don Luis Cueto. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo lleva ese proyecto de a ver si es capaz de levantar a esta sociedad, a esta sociedad civil? Pues mire, como el título ya promueve. Se llama Acción Ciudadana. Acción Ciudadana. Bueno, va a tener usted que meterlo con un aguijón ante los españoles porque tienen poca acción los españoles. Sí, bueno, yo creo que la gente joven se mueve más por impulsos muy concretos. El que le gusta Greenpeace o el que le gusta el arte. Con cosas concretas, tangibles, que vean resultados. Lo que la gente está muy harta es de los partidos políticos que es echarle cosas concretas. Yo soy de tal cosa, yo soy de tal cosa, ¿no? Bueno, ya veremos. Te agradezco a que me preguntes. ¿Qué? Te agradezco a que me preguntes. Nada, yo simplemente voy a preguntar porque yo soy... Estoy entregado directamente a las sociedades civiles y a que la sociedad se mueva, amigos. Porque es que un país que quiera llamarse país, pues tiene que tener una sociedad civil, tiene que estar muy fuerte para hacer de contrapeso. Claro, en septiembre, te contaré cómo arrancamos. Pues esperemos, seguiremos. Usted está aquí invitado cuando quiera, seguiremos hablando de ello. Y vamos a conectar con el señor Galve. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis por allí? Hoy de rojo, por cierto. De rojo. Estamos de rojo. Más rojo que nunca. Sí, por supuesto, hablamos de la vestimenta, obviamente. Sí, sí, sí. Señor Gaule, le voy a leer una noticia que dicen que han denunciado la aparición de papeletas en contenedores de basura. Se ha denunciado hoy la aparición en plena calle de documentación electoral relativa al voto por correo. En concreto, se encontró el pasado jueves en la confluencia de la calle Pingüino con paseo de Juan Carlos I a pie de los contenedores de basura. En un comunicado se ha recogido que además las papeletas en el interior de una caja se encontraban sobres de votos por correo, incluso con datos personales de la gente. Lo que decía la nota sobre todo era que no sabían si esto ha sido a posteriori después de las elecciones que no han sido capaces de destruir esos votos como Dios manda o ha sido a anteriori. Pero sobre todo, yo quiero preguntarle a usted porque el día 23, que estuvo usted en el programa especial que hicimos, hablábamos de unos resultados muy sorprendentes, ¿no? Y sobre todo, usted como sociólogo que es, unos resultados muy dispares en el Congreso respecto al Senado. Y yo quiero que usted, como sabe de estas cosas, que nos pueda dar una explicación, porque en las elecciones de 2019, por ejemplo, el Partido Socialista con casi 1.800.000 votos que sacó el Partido Popular, en el Senado sacó 12 escaños y ahora el señor Fijó, sacándole en el Congreso 300.000 votos al señor Sánchez, en el Senado ha sacado prácticamente 48 senadores más. ¿Nos podría explicar esto por qué ha sucedido? Sí, bueno, tú sabes que me caracterizo por no andar por las ramas, sino hablar bastante claro. Bueno, no soy sociólogo, ya hubiese querido yo ser sociólogo, pero tengo otras profesiones diferentes, más hacia la comunicación política. Bueno, consultor político. Exacto, exacto. Pero algo de sociología hemos leído. A ver, no tengo explicaciones, tengo hipótesis, porque explicaciones requerirían pruebas, que no tenemos pruebas. Cuando uno lanza hipótesis, lo que hace es ver todas las probabilidades y todas las posibilidades. O sea, ¿qué es posible? Esto es como si investigáramos un crimen y lo primero que vemos si hay indicios. Claro, uno tiene que ver qué es posible que ocurra y qué es probable que ocurra. Entonces, a partir de allí sacas hipótesis y hasta que no tengas pruebas no puedes demostrar la hipótesis. Es el método científico de toda la vida. No podemos condenar a nadie sin pruebas contundentes que ha cometido el asesinato. Exactamente, pero uno cuando hay un hecho, uno más o menos recrea el hecho y ve cuáles son los puntos vulnerables, dónde pudo haber ocurrido algo, y a partir de allí investiga. ¿Dónde pudo haber ocurrido cosas en estas elecciones? Porque obviamente sí, hay resultados extraños, hay cosas raras, hay cosas raras que se ven en los números, hay cosas raras que no nos suenan lógico. Algunos resultados en Madrid no suenan lógico porque entre una elección y otra no ha habido tanto tiempo para que la gente cambie de opinión. Solamente pudo haber ocurrido, y eso sería una de las hipótesis, que la actuación de los partidos políticos haya hecho que se haya reactivado la participación de un sector y en el otro no, o incluso haya enfriado el otro. En Madrid Sánchez ha sacado un 65% más de voto que las autonómicas del Partido Socialista. Por ejemplo, pero eso lo podemos extender a otras... Esto parece el milagro de los peces y los panes, ¿no? Sí, pero como en la religión, como en la fe también, siempre se le puede buscar una explicación. Uno puede decir, mira, es que en la selección... Hay un fenómeno que yo hablé en tu programa. Por cierto, un saludo y mi enhorabuena a Almudena, que he coincidido con ella en algún programa. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, Almudena. ¿Qué te iba a decir? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y yo lo hablé en tu programa, es que cuando uno quiere castigar a un político porque ha hecho algo que no nos gusta y dentro de lo que no nos gusta, que no le gusta a los que votan a la derecha. Y que, por cierto, yo hice en falta. O sea, me parece que las campañas en la derecha fueron bastante deficientes, sobre todo en comunicación estratégica, no en comunicación de cómo hablar a la cámara y cómo gesticular y las manos. No, comunicación estratégica. Porque se dejaron muchos temas fuera de lo que realmente le debieron sacar en cara a cada rato. A cada rato, fíjate. Se sacaron unos bancos porque estaban pintados de colores. Tres bancos, cuatro bancos. Dejaron o atrasaron o no sé. Lo que pasó es que no pudieron hacer una obra de teatro en un pueblo. Y eso llegó hasta Japón. O sea, hablaban de censura, hablaban de una serie de cosas por esos dos hechos. Pero, sin embargo, del otro lado, el Tito Berni no lo vi por ningún lado. La inflación desapareció de la campaña. Los seres de Andalucía ni se nombraron. El Delsigate desapareció del mapa. Los indultos a las madres protectoras desaparecieron del mapa. Y solamente se centraron en hablar de Bildu. Bildu, Bildu, Bildu. Vamos a decir en contraposición a Vox. Pero tanto ha sido el... Yo no lo llamaría desastre. Pero la mala gestión de la comunicación por parte de la derecha. Que mucha gente... Pero muchísima gente. Y lo ves en los resultados. Si son ciertos, obviamente. Que se perdió el miedo. O sea, o mejor dicho, dio más miedo Vox que Bildu. Es impresionante, pero se ha logrado entrar en ese marco donde Bildu ya no es algo que haya que avergonzarse por asociarse o trabajar juntos en política. Mas Vox parece que sí. Y eso es un error de la derecha y un acierto de la izquierda totalmente derivado de una mala gestión de la comunicación. No hay otra razón. No hay otra razón. Me parece que los asesores de la derecha son así como que aprendices o algo así. Porque te das cuenta que dejan de utilizar todas las herramientas que deberían haber utilizado para eso. En cuanto al... Perdón si me extiendo porque... No, no, no. Usted hable porque la verdad que está haciendo un análisis bastante acertado en todos los sentidos. Sí, sí. Y entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Que, bueno, en la selección... Y lo dije en un programa tuyo antes de las elecciones. Dije, cuidado. Y está ahí. Está grabado. Lo puedes revisar. Cuidado porque mucha gente cuando quiere castigar a un político le vota en contra una vez. O sea, lo castiga una vez, lo manda al rincón de pensar una vez, pero luego ya considera que lo castigó. Y yo dije, oye, cuidado porque en las elecciones municipales y todo lo demás, mucha gente pudo haber sentido que ya castigó a Pedro Sánchez. Y a partir de ese momento ya como que empezamos de nuevo. Ya le diste el castigo, pues vamos a empezar de nuevo. Y hay un problema muy importante que no he visto que se hable mucho de esto. Y que yo creo que llama a la reflexión. Y es que el hecho de que Pedro Sánchez haya conseguido el resultado que ha conseguido y lo que puede conseguir a partir de hoy, vamos a decir que le perdona absolutamente todo lo que hizo antes. ¿A qué me refiero? Si Pedro Sánchez quiere repetir una de las cosas que hizo antes, de las cuales la derecha tuvo que haber aprovechado en las elecciones y no aprovechó, ya sabe que haciendo eso no le van a castigar. O sea, él vuelve a pactar con Bildu, ya sabe que no tiene castigo. ¿Por qué? Porque ya pasó por el filtro de las elecciones. Para que vuelva a recibir un castigo por parte de la izquierda o de la derecha, sobre todo de la izquierda, tendría que cometer algo nuevo, superior, más grande. Pero ya todo lo demás ha sido perdonado. Se ha confesado y ha tenido el perdón por parte de sus seguidores y de algunos seguidores, me imagino, de la abstención, etcétera. Y eso es un problema complejo porque ya la línea de tolerancia que tenía la sociedad se ha subido, sobre todo con respecto a la izquierda. Respecto a la derecha, lo contrario. O sea, le castigan el pactar con el socio de la derecha. Le castigan el retirar algunos bancos porque estaban pintados de unos colores. Le castigan, solamente eso se ha magnificado de una manera tal que, claro, el político de derechas, cuando digo derechas digo toda la derecha, desde 5 hasta el 10, pues empieza a tener autocensura. Se autocensura. Mejor no hablo de esto, mejor no hablo de esto, mejor no hablo de esto. Y pasa lo que pasa. Y eso es falta de una gente que los asesore. Javier, pero no me ha explicado el milagro de los peces y los panes. Sí, te estoy hablando las hipótesis. Todo lo que te estoy diciendo en este caso es la hipótesis de que, sencillamente, gente que se quedó sin votar para castigar a Sánchez en las elecciones anteriores, las de mayo, el 28 de mayo, pues ahora ya consideraron que lo castigaron y fueron a votar. Eso podría ser una hipótesis. Una segunda hipótesis que ya no se va a poder ni demostrar, ni probar, ni arreglar, es que se hayan cambiado sobres dentro de las oficinas de correos. Complicado, sí, es muy complicado, porque no es una oficina ni un sitio, son varios. Pero eso es una situación de la policía, de la seguridad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se debió haber hecho antes en ese momento. No se hizo, yo siempre decía, mira, si el Partido Popular, si Vox no reclaman eso, no están activas, proactivamente encima de eso, debe ser porque no hay ningún riesgo. Entonces yo dije, porque yo soy un mindundi, yo soy el que menos puede saber de eso. Entonces, ese punto, que es un punto donde cabría otra hipótesis, siendo sencillamente totalmente objetivo, no dejándome decir, es que perdimos, ganamos, ni un lado ni otro. Quiero decir, a mí me llaman de Estados Unidos que venga para aquí a investigar qué ha pasado y digo, mira, punto vulnerable. El primero que dije de que pudo haber sido realmente que muchos votantes que no votaron en el 28M ya castigaron y se levantaron. Segunda hipótesis, cambiaron sobres, dieron un cambiazo de sobres. Si no se pillan infraganti, se acabó. Eso quedó así porque el voto, el sobre, no dice el nombre de la persona, ni el DNI, ni nada. O sea, es sacar un sobre y meter otro. Eso puede ser un punto vulnerable, pero bueno, yo, como te digo, si el Partido Popular y Vox no dijeron nada, ni otro partido, pues yo me imagino que ellos sabrán que eso está seguro donde está. Yo actúo como una persona que investiga desde un helicóptero. Y otra situación es el conteo y el reconteo que hoy se está haciendo, donde yo veo que es lo menos vulnerable que pueda hacerse. ¿Por qué? Porque es fácilmente demostrable en el caso de que haya habido un error o un error, vamos a llamar, aposta, por no decir otra palabra. ¿En la data? Sí, no, en la data o en el conteo, porque la persona que transmite datos desde los centros de votación lo hace a mano. Entonces va a un acta, el acta dice 3.720 y él puede poner 7.320. ¿Por qué? Porque estoy ahí a saco rápido, date prisa que tengo que... Y el dedo, sencillamente marcando, puedes darle la vuelta a un resultado en un sitio muy clave para dar un cambio de un diputado a otro. Entonces, en ese sentido, es muy bueno que se revise. Pero eso sí es detectable y corregible. El otro punto intermedio ya no. Eso ya no. Ya no lo va a hacer. A menos de que si ha ocurrido algo... Si hay puchero, digamos, si ya viene preparado, no hay forma de detectarlo. Mira, la única forma... Yo, como te digo, desde un helicóptero me llamo Richard Pascherter, o sea, no tengo ni idea, ni sé lo que pasa en la política española, pero si me llamaran para investigar eso, la única manera de que algo de eso se conociera es que las personas que estaban ahí, alguna o alguna persona que investigaba sin saberlo o el que lo quería hacer, pues hable, obviamente. Pero te digo, eso es de una novela policíaca, porque realmente yo sigo diciendo, si el Partido Popular, que tiene cientos y cientos o miles de personas en todas partes, en todas las instituciones, estaba tranquilo, y Vox también, o por lo menos no dijeron que no estaban tranquilos, yo estoy tranquilo. No puedo decir otra cosa. No, no, si se le nota que estaba usted muy tranquilo. Bueno, que te voy a decir. Se ha puesto hasta de rojo para salir hoy en el programa. Sí, yo estoy un poco preocupado, pero por la situación en que queda el país a nivel político, que no es la mejor, ni mucho menos, y aparte en uno de los peores momentos en Europa, y están pasando cosas. A partir de ese punto... Termine usted ya, don Javier. Dime. Que termine ya, porque vamos a... Sí, ya estoy terminando. Sencillamente decirte que a partir de este momento, las cosas que se hicieron, se hicieron, y va a ser muy difícil probar. Posiblemente salgan cositas, como lo que salió en las otras elecciones, lo de Ceuta o Melilla, pero eso no cambia ningún resultado. Yo lo que le quiero decir a la gente es que presionen a sus políticos para que realmente estén muy al loro de todo, de todo lo que ocurre, y que se pongan las pilas, porque esto es, como decía una persona, la más importante que ha estado aquí en la Tierra, hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es importante. Muchas gracias. Voy a tomar nota, me parece una frase excepcional. Eso lo dijo Jesús de Nazaret, no lo he dicho yo. Sí, sí, por supuesto. El hijo del todo poderoso. O sea, que esa frase está aprobadísima, aprobadísima. Hay que ser mansos, pero astutos. Por algo él lo decía. Por algo, por algo. Sobre todo cuando el demonio está cerca. Cuídese mucho, señor... Un abrazo muy fuerte a todos. Cuídese mucho y le veremos pronto por aquí. Si Dios quiere. Y nada, aquí vamos a pedir la opinión de nuestros invitados. Querida alcaldesa, ¿qué opina usted de todo lo que se ha proyectado? Uf, de todo. Pues de las cosas que... Lo primero que quería decir y dejar claro es que el sistema electoral español es absolutamente seguro. Que no solo hay interventores y apoderados que representan a todos los partidos políticos en las mesas electorales. Sino que, además, esas actas que decía el señor Galúe que luego se mandan por escrito son revisadas primero en las sedes de los partidos políticos para ver si en lugar de 3.720 se ha puesto 7.320. Y poder reclamar. Sino que, además, a las 48 horas se puede producir un nuevo recuento en la Junta Electoral. Así, por ejemplo, el Partido Popular en las elecciones generales del 19 recuperó el diputado por álava a las 48 horas en ese recuento. Y que en el voto por correo tampoco se pueden hacer trampas. Otra cosa es que puede haber cuestiones puntuales, como vimos en las anteriores elecciones, de intento de compra de voto previo a depositar ese voto en correos que puede suceder y que no solo sucedió sino que, además, se detectó y se anuló. Y yo quiero dejar muy claro porque hay ciertas teorías que ponen en duda incluso todo el sistema, nuestro sistema democrático, y yo creo que hay que dejarlo claro. El sistema electoral español es absolutamente seguro y no podemos hablar de Indra como se habla por ahí porque Indra lo que hace es recoger los datos que figuran en esas actas que por escrito han hecho los presidentes vocales de las mesas con supervisión de interventores y apoderados y que han remitido y que solo se dedican a picar datos. Y que, como digo, en la revisión a las 48 horas se puede comprobar. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Galue de que puede haber sucedido que al Partido Socialista se le castigó ya en las municipales y autonómicas. Eso puede haber sucedido y además creo que es verdad que normalmente se da un solo voto de castigo y puede ser una de las cuestiones. Pero yo creo que también ha habido una cuestión y es que se ha movilizado la izquierda. Esa izquierda que parecía que toda la demoscopia decía que no se iba a movilizar en estas elecciones. Pues toda esa se ha movilizado. ¿Y por qué se ha movilizado? En mi opinión porque se la ha provocado para movilizarse. ¿Qué necesidad había de obligar a alguien a retirar bancos de colores días antes de las elecciones generales? Ahí dejo la pregunta. Don Luis, ¿qué opina usted? Pues, para ir a... ¿Alguna explicación, por ejemplo, a la disparidad de datos, de resultados que hubo en el Congreso y en el Senado? Es un voto útil para aportar un matiz distinto. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho sobre la alcaldesa. Creo que nunca deberemos dejar en entredicho las instituciones. Los políticos son importantes, pero más importantes son las instituciones. Correos es una institución. En su día la presidió Feijó. Creo que fue una insidia absolutamente deleznable cuando dijo que los de Correos debían repartir los sobres a pesar de sus jefes y luego hizo otra segunda insidia diciendo ¿quién nombra al director de Correos? Como si en su día cuando le nombraron a él fuera un delincuente. Él fue director de Correos y le nombraron legalmente. Esas insidias lo que hacen daño es a las instituciones. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con la albudera en que el sistema funciona porque lo vigilan interventores apoderados. Voy a hacer una pregunta. Cuando se plantean determinadas cosas no es porque el sistema funcione o deje de funcionar. Los sistemas están hechos por seres humanos que son imperfectos y no hay nada perfecto. Entonces, hay gente muy mala que utiliza muchas veces los sistemas para no actuar ni ética ni moralmente como corresponde. Eso es así. En España funcionan muchas instituciones fatal y no por ser institución hay que garantizar que funcionen bien. Pero en este caso no es así porque los contrapesos están. Es decir, los partidos políticos están encima, los ciudadanos no se sabe de qué partido votan y se les escoge por correo, están en las mesas no saben si son de izquierdas o de derechas, son tíos que han cogido por sorteo, con lo cual el sistema español yo creo que es bastante fiable. Por tanto, eso, primera cuestión. Y segunda cuestión, y de hecho, como decías tú muy bien Almudena, cuando hubo un intento de fraude se detectó, lo cual es una muy buena señal. Peor sería que no se hubiera detectado. Y lo segundo, también estoy de acuerdo, vamos, yo quería aportar la idea del voto útil. Es decir, que el peligro a Vox, que sois, digamos, el objetivo a batir para los del PP y para el PSOE, actuó como un acicate para que la gente dijera, bueno, a mí a lo mejor me gustan más los animalistas o el mundo más justo, no sé qué, pero voy a batir el PSOE para que no gane el PP más Vox. Vosotros, algo tendréis que estar haciendo muy bien o muy mal, no lo sé, para que tanta gente quiera que no ganéis. Por tanto, sois ahí un agente muy activo. Quizá, mi opinión es que os habéis pasado de frenada, pero si quieres luego lo hablamos a la hora de conseguir la optimización de vuestros votantes, ¿no? Porque mucha gente vuestra se ha ido al PP, ha votado al PP y por tanto la pila de escaños que habéis perdido no es porque la gente haya dejado de confiar en vosotros, que alguno habrá, sino porque han dicho mira, voto útil al PP. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Lo primero, hemos tenido tres millones de votos, es decir, tres millones de españoles, que es un porcentaje muy elevado de los españoles. Sí, sí. Eso quiere decir que, bueno, solamente por respeto a ellos, creo que claramente no hay tres millones de descerebrados en España. Hay sencillamente tres millones de españoles que consideran que el bipartidismo ya ha pasado a la historia y eso va calando y va avanzando. por qué la gente puede considerar algo que no es cierto y concretamente la acusación es que somos ultraderecha, lo cual es evidente que no es cierto, pero ¿por qué lo puede creer? Pues sencillamente por la máxima marxista de Stalin o de Lenin, perdón, que decía que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad cuando no hay posibilidad, porque no hay una posibilidad mediática a la altura en la que se pueda decir oiga, lo que usted está diciendo es falso por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando uno no tiene la capacidad de respuesta porque se nos niega ese acceso a los medios de comunicación, pues entonces es muy difícil y las acusaciones pues evidentemente aunque son falsas, pero ahí están. Lo segundo que quería decir es los controles se ponen por algo, se ponen por algo. Entonces, tienes unos controles que son unos apoderados que toman nota que están en la mesa o unos interventores perdón, que están en la mesa, luego hay unos apoderados que están en los colegios electorales y que luego están también en el recuento y hay un control que es el que se ha pedido y que hoy se está celebrando en todas las provincias españolas en el que se mira que las actas que han sido revisadas por los interventores de los distintos partidos, por los apoderados de los distintos partidos, esas actas, el número de votos que hay es exactamente el mismo número de votos que está en el sistema informático. Pero donde no hay un control tan fuerte es en la saca de votos de correo que es donde entiendo que puede haber una duda razonable en el que a la vez que hay controles estrictos que te permiten verificar o que es muy difícil hacer tongo pero bueno hay que recordar un hecho real no es una opinión es un hecho que el actual presidente del gobierno de España en funciones que es Pedro Sánchez lo pillaron metiendo más papeletas de las debidas es decir haciendo un fraude electoral para la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español es decir él no alguien conocido no un amigo no una persona descontrolada él quiso ganar haciendo trampas es decir cuando una persona tiene ese intento pues hombre eso viene de casa y cuando uno no es honrado de casa cuando uno viene siendo honrado de casa pues es difícil que lo eduquen por eso también se entiende que pacte con ETA o sea era igual solo una matización lo de una mentira repetida mil veces se convierte en realidad es de Goebbels no es de Lenin pues de Goebbels otro dictador digo por matizar que no es marxista sino de Goebbels utilizar la mentira como arma revolucionaria pero bueno al final fueron socios los nazis y los comunistas es verdad es verdad Juan de Dios pues digamos la deficiencia custodia digamos o seguridad que había en los centros logísticos de correos quiero ponerles dos vídeos que ya se pusieron en su momento uno es de OK Diario donde en un centro logístico muy importante de la Comunidad de Madrid pues quien custodiaba los votos era un guardia de seguridad y bueno ustedes van a verlo lo vieron ayer van a ver que hay bastantes fallas de seguridad si se quiere hacer cualquier cosa y luego vamos a poner ese vídeo de No te engañen donde se veía el traslado de los votos por correo pues de una forma un poco bueno tercer mundista vamos a ver el primer vídeo de OK Diario y luego veremos el siguiente Hola muy buenas ¿qué tal? mira quería ver un poco el tema del voto por correo si se puede visitar o no simplemente me interesa que soy periodista me ha enviado un poco a ver un poco la misma reportación del voto por correo que está también moda es aquí donde están los votos por correo no perdían pero pues ahí tenemos el vídeo ven ustedes la verdad que las medidas de seguridad pues no son muy llamativas más bien poco existente un pobre guardia de seguridad pero luego vamos a ver el vídeo que han visto usted al principio del programa donde se hace el traslado de votos por correo que es de los compañeros de No te engañen así se movían las papeletas abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas el voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral no ha sido así en absoluto esta era la forma dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión este descontrol se presta a irregularidades cualquiera podría cambiar votos tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados pues querida alcaldesa no decimos que eso se haya cambiado porque no tenemos la prueba no tenemos la grabación y no se ha pedido con el carrito a los helados pero es verdad que esas medidas de seguridad para construir el voto por correo que la soberanía de España recaiga en un guardia de seguridad bueno yo creo que como ha hecho muy bien su trabajo y no ha dejado pasar al periodista ya ya pero como partido político yo creo que esto se tendría que haber puesto el grito en el cielo ante la Junta Electora central para que se pusiera más seguridad para evitar pues cualquier tipo de especulación porque ese sitio tiene fallas de seguridad por todos los lados vamos a ver el especular no lo puedes evitar que haya gente que quiera especular o que hable de sospechas creo que luego vamos a hablar de ovnis pues lo mismo no puedes evitar las especulaciones pero si es verdad que lo que ha pasado con correos y denunciar al partido popular es que no se estaban contratando los recursos necesarios para que la gente pudiera emitir ese voto y finalmente se contrataron y la gente pudo emitir ese voto yo ahí he visto un vídeo donde se habla de sospechas pero es que no es que no haya ninguna prueba es que no hay ni siquiera un indicio ¿cómo sé yo que esos son los votos por correo después de emitirse y no antes de emitirse cuando se mandan a correos? es que claro es que cuando tú presentas una acusación como la que se vierte ahí subrepticiamente tienes que aportar mínimamente indicios y al final de verdad Jesús es que llevamos muchas elecciones donde hay gente que pone en duda el sistema electoral español y a mí yo no estoy de acuerdo con eso no se pone en duda el sistema estamos hablando de un posible pucherazo digamos las cosas es un posible pucherazo por eso estamos aquí tenemos que ver el voto por correo no puede haber más medidas de seguridad pero si es que hay otra forma de control donde ha quedado mostrado que no hay mira el silencio en los grandes partidos que por cierto ahí sí Juan de Dios te voy a dar un poquito pero me tienes que contestar cuando ha habido bipartidismo en España que yo creo que no lo ha habido nunca y lo sabes tú muy bien que siempre dependíamos de minorías como Hernán Celso o el PP que te lo quería decir lo que hemos visto en estos vídeos y en estas sospechas es que se está diciendo que se pueden cambiar votos no se aporta ninguna prueba y al final lo que haces es debilitar las instituciones tú no puedes estar poniendo continuamente las instituciones en almoneda es más lo que denunció el partido popular fue precisamente que no se estaba contratando a gente de correos para que esa gente que no podía votar acordaros que a las 24 horas quedan 200 y pico mil personas que no les había llegado el voto que finalmente llegó y yo creo que además la Junta Electoral reforzó muy bien las elecciones porque exigió por primera vez que cuando te llevan al voto al hotel a tu casa de vacaciones a donde a ti te dé la gana te pedían el DNI luego nadie podía votar tampoco por ti acordaros que el fraude en el voto por correo que vimos en las elecciones anteriores era porque podías votar por otros entonces te compraban el voto eso ya no podía suceder en estas elecciones que pueden suceder cosas puntuales pues por supuesto que pueden suceder ¿cómo explica usted que sociométricamente que el señor Sánchez saca un 65 más por ciento de votos en Madrid pero vamos a ver que hace dos meses primero porque no se vota igual en municipales autonómicas que en europeas que en nacionales y segundo porque si hubiese cualquier sospecha de fraude los partidos sobre todo los grandes tienen un histórico de las votaciones desde 1977 mira si en Torrelodones hubiese ganado el PSOE que tiene un concejal desde hace 12 años el Partido Popular estaría poniendo el grito en el cielo ¿me entiendes? los partidos grandes tienen un histórico de votos y también saben las desviaciones que se pueden producir cuando ha ganado el PSOE y cuando ha ganado el PP el Partido Popular ha perdido las secciones porque se han quedado 3.000 votos a 37 no 3.000 votos postales en el limbo sí sí y ha perdido por 42 por 37 por 37 si no recuerdo mal por 37 votos no tenemos a cabo yo por ejemplo a mí me han sacado del censo electoral o sea a mí me han sacado y a mucha gente ¿y por qué no ha reclamado usted en el plazo? yo lo he reclamado y no me han vuelto pero ha habido mucha gente también que le ha llegado gente que les han empadronado en sus viviendas multitud de gente o sea aquí ha pasado cosas muy extrañas o sea que pasan cosas pasan en todo yo creo que de lo que estamos hablando y luego Pedro Sánchez tiene unos antecedentes que no es un tipo un tipo que ha hecho lo que ha hecho pues lógicamente queda sospecha yo creo que lo que estamos hablando aquí es que la cadena de custodia es muy mejorable y genera dudas la cadena de custodia lo mismo que la cadena de custodia y unas pruebas judiciales son fundamentales y si esa cadena se rompe esa prueba quede invalidada automáticamente porque no puedo demostrar no me puedo creer que me vayáis a hacer defender a Pedro Sánchez no, yo no estoy defendiendo a Pedro Sánchez lo que estoy defendiendo es que hay que mejorar siempre los controles precisamente para evitar esto y entonces lo que estoy hablando es que hay unos controles sensiblemente muy mejorables lo segundo que quiero decir es que ha habido cosas tan raras como que es la primera vez que yo recuerdo no quiere decir oye que a lo mejor hay otras y me la tengo que envainar en la que han fallado las encuestas a pie de urna o sea las encuestas de pie de urna es decir que salía la persona y decía oiga usted que vota y tienen una selección de han fallado han fallado y bueno lo que sospecha es que Tezano se haya acertado casi los votos del Mesohe que acierta es como ver un extraterrestre no, claro tiene que ver con que jamás se votó tanto por correo al ser en vacaciones y había un montón de gente que la encuesta a pie de urna no era tan fiable como otras veces ya lo tenían en cuenta eso ya lo tenían en cuenta según los no, no lo sé porque en la encuesta no lo puedes hacer a pie de urna te preguntan a la salida pero a los que habían votado por correo ya tenían encuestas a la gente pero si no preguntas no pueden entrar en el sonde a pie de urna porque el sonde a pie de urna la pregunta es que acaba de votar usted sí, sí pero que ya lo tenían en cuenta precisamente yo por resumir lo que decís estoy de acuerdo contigo sin que sirva de precedente creo que creo que se puede mejorar lo mismo que se mejoró lo del DNI para que no te roben el voto y eso ha sido una mejora tiene razón Juan de Dios mejor ese la custodia de eso se prescinde pues sí claro que sí se puede mejorar pero no poner en duda el sistema yo no pongo en duda que el PP ha hecho ningún pucherazo ya ganó las elecciones ni que el PSOE haya mejorado sus elecciones sus diputados porque hayan hecho pucherazos y eso no se puede afirmar hasta que no hay una prueba no pero pero la insidia ya es suficientemente pero la insidia ya es suficientemente ruido como para decir si no tienes ni idea cállate porque lo otro es simplemente maledicencia no hay más no pero si hay indicios no hay indicios o sea un cambio tan radical en el voto y cuando el PP perdió y pasó de ciento no sé cuánto a 63 y cuando Aznar sacó mayoría absoluta en el 2000 y no lo esperaba nadie y cuando Zapatero gana las elecciones de 2004 y cuando yo ganó en Torrelodones pero eso sí se esperaba ahí hubo ahí hubo así de claro ahí hubo un atentado con 192 muertos claro pero nadie se los pega o cuando Podemos que suscita muchas dudas o cuando Podemos sube a no sé cuántos diputados y luego se pega un batacazo cuando Ciudadanos pasa de 40 a 10 bueno que de don Juan de Dios los electores los electores son soberanos yo creo que los controles se ponen por algo es decir porque la posibilidad existe es decir si no hiciese falta un auditor pues o sea porque no se pueden falsificar las cuentas de una empresa pues no haría falta auditores si en la administración pública no fuese posible que alguien utilizase incorrectamente los fondos pues no haría falta el tribunal de cuentas es decir los controles se ponen cuando hay posibilidad de fraude yo lo que digo es que la cadena de custodia de los votos por correo que hemos visto no están presentados y si lo controla en una nave un guardajurado pues a mí no me parece que sea muy sólido que sea muy sólido que sea muy sólido que sea muy sólido pero el que se pueda mejorar es sencillamente porque se puede producir un acto delictivo entonces la única manera de quitar ese ruido de que se haya podido producir una manipulación es cuando tú cuidas realmente poner el control y cuando pones realmente el control una persona que es honrada y dice oye yo quiero dejar claramente constancia porque pongo y refuerzo los controles y son controles que pueden ser verificables entonces tú demuestras oye esta persona hombre si está poniendo los controles los está haciendo controles fuertes y son verificables pues claramente oye eso ¿ha pasado eso? no ha pasado eso sencillamente sencillamente estoy de acuerdo que se refuercen los controles en las próximas elecciones igual que esta vez se cambió lo del DNI pero ¿por qué se tienen que reforzar? porque puede haber un acto delictivo porque el mal existe pues a eso voy y las democracias se basan en el check and balance se generan dudas razonables cuando hay alguien que además en un momento dado lo ha hecho pero también también en el voto por correo en las autonómicas y municipales que ganó un montón de puestos Vox y el PP podríamos haber dicho seguro que hubo fraude en esas elecciones o no se tuvieron dos grandes fraudes el de Medilla y en otro grado pero el resto nadie ha puesto en cuestión que los votos por correos que ganaron Vox las elecciones y el control se reforzó gracias a vos no pero si yo lo primero que he dicho es que no se puede poner así en duda el sistema porque no hay ni siquiera indicios puede haber sospechas bueno pero cada cual es libre de sospechar y de especular lo que quiera y estoy de acuerdo en lo que tú dices ahora yo no me fío de una persona que físicamente que físicamente él le han pillado metiendo más votos que le corresponde o sea no un amigo no un familiar no una persona no a él le pillaron y no me fío de alguien que ha pactado con asesinos pero fíjate pero eso es como si yo ahora te dijera yo no me fío y ha dado un pucherazo yo no me fío de una persona como feijó que no da importancia a que un tío sea contrabandista o que no en un mitin ala el mitin no que en un mitin dice no este señor pero usted está en su derecho de no fidarse pero me parecería desproporcionado a mi me parece un error que una persona que aspira a ser presidente de gobierno diga que le parece una frivolité que en un mitin un tío venda a Kelvin Klein a un euro y que no se mete no señores es un defraudador de las marcas los tíos de los comercios dirán pero este señor quién es el presidente de gobierno pero ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver con un tío en las elecciones del PSOE? no sé por qué lo sacas digo porque son comportamientos que son comportamientos que Pedro Sánchez de sus primarias lo ha sacado lo voy a explicar yo en realidad es una crítica Podemos porque la legislatura pasada tenía el señor que organiza toda esa venta de Kelvin Klein en la Asamblea de Madrid ¿a que sí Luis? no sé ni idea si hombre el mantero de Podemos el jefe pues puede ser no lo sé digo yo no bueno vamos a ver yo estoy de acuerdo en lo de los controles ya lo he dicho por supuesto y además la democracia se basa también en los controles es fundamental y si hacen más falta más controles que se pongan pero yo creo que cuando se lanza la insidia de un posible pucherazo electoral no estás haciendo daño a Pedro Sánchez estás haciendo daño a toda la institución estás haciendo daño a la nación y hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar esas insidias que yo entiendo que vivimos en un mundo muy complicado es una insidia de que ha podido suceder por una sorpresa que ninguna encuesta lo daba pero eso ha pasado muchas veces no, no muchas veces no lo que ha pasado ahora con este cambio de voto de un tipo que va por la calle que le insultan que le escupen que no puede salir que le sacaba dos millones de votos a la derecha y luego como aplicamos ese diferencial de escaños la derecha ha sacado 11 millones de votos el milagro de los panes y los peces el tema electoral es así de rarito pero desde hace 40 años el partido popular y Vox suman 11 millones de votos y además el PP ha ganado las elecciones te voy a dar razón si eres capaz de explicarme el milagro de los peces y los panes con lo que ha pasado en el congreso y en el senado y como pasó en el 2019 te voy a traer me vas a invitar otra vez y te voy a traer el histórico de congreso y senado para que veas que suele suceder y no es la primera vez que el PSOE gana unas elecciones generales y el partido popular tiene mayoría absoluta en el senado ya ha sucedido con zapateros si no recuerdo mal si es verdad pero bueno esa diferencia no lo sé pues en el marcar las cruces en el marcar las cruces yo no he dicho eso digo que en el senado hay que marcar cruces y entonces eso siempre desde que hay democracia y se ha votado usted quiere decir algo más que en el senado hay que marcar cruces no yo no pienso decir eso porque yo creo que todo el mundo que vota es inteligente y vota lo que le da la gana pero si es verdad que no es lo mismo el depósito tachan a los del PP y hay gente que marca nombre de uno de cada partido es que hay gente que vota este me gusta del PP este me gusta del... que por cierto a mi me encanta eso está usted invitada o sea que a mi me encanta eso a ver don Luis nos explica usted el milagro de los peces no no yo la verdad es que no aporto mucha originalidad yo es que si me lo explican eso digo o sea le doy la razón y punto yo creo que el sistema electoral no tengo ningún problema el sistema electoral me muestran pruebas de cómo ha sido el sistema electoral hace que el partido que más le ha costado un diputado si lo habéis leído en los resúmenes es al Benega 150.000 votos un diputado y el más barato creo que en la Unión del Pueblo Navarro 20.000 votos para sacar el mismo diputado o sea a un partido le ha costado 150.000 votos y a otro le ha costado 20.000 bueno pues esa alquimia electoral así de enrevesada pero es el sistema que tenemos desde hace 40 años pues es el que explica que con los 11 millones de votos que tiene el bloque de estas más los 10 no sé cuántos que tiene el otro hay una disparidad de escaños brutal le pasaba a Anguita cuando se presentaba Izquierda Unía tenía un millón y medio de votos muchísimos más que Convergencia sacaba tres diputados y Convergencia con la décima parte o la tercera parte sacaba 19 concejales a eso no lo ponen los compañeros en pequeñito el esquema del diferencial de votos entre el Congreso y el Senado tanto en el 2019 vale ahora no me lo ponen continúe no pero vamos yo quiero decir que cuando tú en la papeleta del Senado votas a quien te da la gana porque te apetece y tachas a quien te cae fatal y pones la suma de miles de esos hace que en el Senado ocurran cosas distintas y tiene razón yo ocurrió no sé si en el mismo porcentaje como decía Juan de Dios pero dentro de cuatro años pasará otra cosa cada elección es un mundo yo no le doy a mí te voy a decir una cosa que tiene relevancia y es que el Partido Popular ahí lo ponemos con una diferencia en el Congreso de 300.000 votos ha habido en el Senado una diferencia de 48 senadores eso en el año 2023 en el 2019 a ver si no lo ponen con casi una diferencia de 1.800.000 votos a favor del PSOE solo hay una diferencia de 12 y aquí ya si hemos hecho el estudio de por ejemplo en ciudades como Madrid o ciudades como Valencia que el voto al Senado y al Congreso va generalmente unido o sea que hay una variación mínima bueno también te voy a decir una cosa que si tenemos detectado en el Partido Popular y es que normalmente aquí en Madrid salen 722.000 votos aproximadamente los que saca al Congreso de Diputados de la Ciudad de Madrid en el Senado pues los senadores ahí lo tienen saca el primero de Madrid 711.000 votos que coinciden básicamente en Valencia en Valencia también lo sacamos en Valencia hay 158.000 votos el que saca el Partido Popular siempre estoy hablando de la Ciudad de Valencia y en el Senado pues lo ven ustedes los votos que hubo la Ciudad de Valencia son 168.000 va a ser 162.000 te cuento una cosa para que veas que coincide cuéntame una cosa nosotros sabemos que mucha gente por eso nosotros cuando estamos en los colegios electorales no miramos como bajan las papeletas en la mesa porque los que votan al Partido Popular mucha gente trae la papeleta de casa igual esa es una explicación ¿no lo habías pensado? no, no porque cuando te mandan la papeleta del Senado la que te mandan a tu casita de propaganda electoral ya vienen marcadas las tres crucecitas y la gente del Partido Popular de verdad lo sabemos mira en Torrelodones en las elecciones a mí me decían apoderados que no bajan nuestras papeletas y que les decíamos es que los nuestros las traen de casa quizá por eso coincide el voto al Congreso con el voto al Senado yo le voy a decir porque le traen los vuestros la traen de casa porque generalmente la labor que hacen los apoderados de la izquierda es mucho más proactiva y la gente del Partido Popular no quieren que le influyan en nada y van con su papeleta pero es que ahí te explicas por qué coincide muchas veces el voto del PP en Congreso y Senado porque es mucho más difícil que lleguen al colegio electoral y luego marquen una crudécada porque traen la papeleta de casa pero es que si vemos los votos que ha habido del Partido Socialista en el Congreso y el Senado también coinciden pues también traen las papeletas de casa no, no lo que quiero decir es que claro el diferencial es lo que no coincide esto quiere decir que mucha gente ha votado en el Congreso a PSOE y al Senado al PP eso es lo que no coincide también es posible a no ser que hagamos el milagro de los panes y los peces pero claro yo simplemente doy datos y sobre eso no sé pero es que esto no es la primera vez que sucede Jesús es que tenéis que coger el histórico si hay gente que tiene muchos más votos el PP en el Senado y tiene en el Congreso el PSOE menos es que hay gente que en el Congreso ha votado el PSOE y en el PP ha votado el Senado pues igual podría ser o a Vox o a otro partido o lo ha por ejemplo yo no voté al mismo partido en el Senado los datos sí que dicen que los votos tanto por ejemplo en Valencia y Madrid porque no vamos a hacer el estudio de todo siempre hablo de la ciudad de Valencia y la ciudad de Madrid a ver si nos lo ponen de nuevo pero hay que traer un histórico más atrasado no solo compararlo con las últimas pero a ver si nos ponen los votos ahí los tenemos por ejemplo esos son los votos a Valencia en el Congreso en la ciudad de Valencia 158.000 y el Partido Socialista 122.000 27.000 aproximadamente póngame los votos al Senado en Valencia el Partido Popular coincide 162.000 y el Partido Socialista coincide también aproximadamente 136 136 o sea que no es que hayan votado unos al Congreso y otros al Senado esa es la explicación que hay gente que no les votó en el Congreso y les ha votado al Senado al PSOE por ejemplo en Valencia es el caso que los has puesto ¿por qué? porque son y por ejemplo pero ahí tienes que hacer una comparación un porcentaje mínimo pero coincide generalmente el voto a uno y a otro es que no tiene que ver el recuento en el Senado con el recuento en el Congreso bueno les voy a dar a todos ustedes que por cierto vuelvo a decirlo me encanta lo del Senado ¿tienen algunos de ustedes problemas con el colesterol? no tienen pues si ustedes amigos que nos están viendo pues si tienen problemas con el colesterol les vamos a recomendar Divecol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros si podemos actuar por ejemplo una vida saludable o realizar ejercicio con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora a Coecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar del voto cera de ese recuento que se está haciendo más de 200.000 votos aproximadamente un 10% del total del censo de la gente que reside en el extranjero y se está en lucha está en lucha pues aproximadamente entre 3 y 9 escaños que pueden cambiar de manos vamos a ver cómo estos escaños pueden influenciar en la próxima composición del Congreso de los Diputados y en la formación de un gobierno veremos si ese voto va a ser decisivo o no es decisivo o si ya está todo el pescado vendido todo esto lo vamos a ver después de la publicidad y además amigos con una buena noticia porque la Junta Electoral Central ha dicho que se cuente todos los votos uno a uno junto a las actas que se dieron el 23 de julio después de publicidad lo contamos todo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Economics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética